¡Oh, oh, oh! Me puedo rongar por las mañanas Por la baja de zona a zona Por subirme hasta Calimán a la calle Me con mi espalda para no perder tu amor Puedo ser tu piel, yo perdí Todo lo que te imaginas puedo ser Es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tachar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Dejarte a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Deja mi pasado Que me vayas conmigo Morirme en tus brazos Yo siempre por eso yo quiero ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! Pero voy a ir a la Castellana ¡Vamos! Las mañanas y alinear en mi alusión Puedo ser mujer, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Es que por tu amor volví a nacer Tuviste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? No echar de nuevo el corazón Me parece triste esta canción Quiero casarme contigo Quédate a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que me has conmigo Ponerme en tus brazos con tu amor Por eso yo quiero ¡Vivente! ¡Vivente! Quiero casarme contigo Quédate a tu lado Si eres bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que me has conmigo Por el menos en tus brazos con tu amor Puedo cochear en las olimpiadas Puedo trabajar en las olimpiadas Puedo trabajar en las olimpiadas Puedo trabajar en las olimpiadas Puedo tantas cosas en mi vida ¡Viva! ¡Viva! Puedo trabajar en las olimpiadas Puedo trabajar en las olimpiadas Ojalá muriera ¡Viva! ¡Gracias!